Este es el podcast de Microjuris. Bienvenidos a la hora laboral. Conversamos con los licenciados Jaime Zanabria y Yarlín Jiménez. Tema de hoy, resumen laboral del año. Saludos, bienvenidos a todas y todos. Hoy, como de costumbre, nos acompañan los licenciados Jaime Zanabria y Yarlín Jiménez. Saludos. Saludos. Hola, Marlene. Bueno, el 2023 está por acabarse y esto amerita repasar esos temas laborales que nos dieron de qué hablar este año. En el Supremo Federal, en el caso 303 Creative vs. El Ennis, el tribunal decidió que la primera enmienda prohíbe que se obligue a un diseñador a realizar una creación que transmita ciertos mensajes con los que el diseñador no está de acuerdo. ¿Qué precedente establece esta decisión sobre la libertad de expresión en el empleo? Bueno, pues primero hay que recordar, Amberley, que en el contexto del empleo público es que aplica la libertad de expresión, ¿verdad? La Constitución es una Carta del Estado que aplica frente a los ciudadanos en el Estado. En el contexto del empleo privado, pues lo que tenemos son las leyes de represalio. Y nada, si lo vamos a explicar en el contexto del empleo público, pues esto tiene un impacto directo, ¿verdad? Prácticamente, pues una persona dentro del contexto del empleo público puede decirle al patrono, ¿verdad? No quiero hacer esto porque va en contra de, a lo mejor, en el contexto religioso, una creencia o lo que sea. Y lo mismo en el contexto privado, pero bajo leyes locales. Lo que busca la opinión más que todo es buscar ese balance entre distintos sectores o grupos protegidos y darle esa protección en este contexto laboral. Que por lo menos en el ámbito privado no tiene repercusión. Directamente no es un caso que aplica en el ámbito privado, pero sí por analogía se puede extrapolar el alcance del caso y la decisión al mismo análisis bajo leyes que aplican al sector privado, como podría ser, por ejemplo, el título 7 de derechos civiles del 64, la ley 100 del 59 a nivel local, entre otras. Bien, este año el tribunal declaró inconstitucionales los programas de acción afirmativa basados en raza. ¿Qué efecto esto tiene en el empleo? Pues mira, Amber, ciertamente, verdad, lo que se busca es, a través de esta determinación, que no haya un tipo de mejoramiento o favoritismo, en cierta manera, con un grupo, verdad, por razón de que se entienda que pertenece a los grupos minoritarios, verdad. Así que lo que está tratando el tribunal, que sabemos que es un tribunal federal bastante conservador en ese sentido, es que a la hora de selección tú mantengas tus políticas que sean totalmente equitativas para todos los grupos y todos los sectores y si en caso de que quieras favorecer un grupo en particular, pues tienes que asegurarte que es que la razón para favorecer ese grupo es porque es una condición esencial del puesto o de las funciones que tú estás requiriendo, verdad, que ocupen, etc. Así que, verdad, en esencia es lo que prácticamente es. Bien, y este año también el Supremo Federal detuvo la condonación del presidente Biden de préstamos estudiantiles porque se requería acción congresional. ¿Qué impacto puede tener esto en el mercado laboral? Bueno, muchos estudiantes estaban contando con esa ayuda. Tú sabes que estamos en tiempos económicos, sobre todo en Puerto Rico, que son difíciles. No se consiguen puestos de trabajo con necesariamente un salario bien alto y muchos beneficios. Y estaba hablando ahorita con Jarlín que eso podría provocar, por ejemplo, esta decisión, la migración de estudiantes puertorriqueños a otras jurisdicciones porque aquí no le pagan buenos salarios o porque en otras jurisdicciones hay programas en compañías privadas o a nivel de gobierno federal donde les condonan los préstamos estudiantiles y trabajan, por ejemplo, por 10 años, entre otras cosas. Así que, definitivamente, aunque no conozco de estudios estadísticas que midan el efecto directo que esto tiene, creo que por ahí podría ir la cosa. Estudiantes y profesionales porque los profesionales todavía cargan con esas cuentas de los préstamos estudiantiles y de cierta forma, al no tener entonces esa suspensión o esa ayuda, van a buscar otras alternativas como tal vez incorporarse a laborar en corporaciones sin fines de lucro que reciban ingresos del gobierno, fondos federales, trabajar con el gobierno porque es de las maneras que todavía esos programas te pueden condonar los préstamos. Y hace más difícil que las empresas en Puerto Rico puedan reclutar personas. Tenemos ya poca población y ahora va a ser más difícil incluso poder reclutar personas puertorriqueñas. Así que hay que ver de cerca también si se van a desarrollar otras nuevas firmas de trabajo como el trabajo remoto. Bueno, y también en el 2023 experimentamos el desarrollo de la inteligencia artificial en el trabajo. ¿Cómo describen ese desarrollo en el mercado laboral este 2023 y hacia dónde se dirigen en el 2024? Bueno, yo creo que el impacto de la inteligencia artificial se está sobreestimando, se está sobrevendiendo en Puerto Rico. No creo que todavía estamos tan avanzados como la gente piensa. No estamos en ese futuro tan catastrófico que se describe. Ahora mismo lo que sí hay que estar pendiente de las empresas puertorriqueñas tienen que empezar a dominar lo que es la inteligencia artificial, adiestrar a sus empleados en los distintos tipos de tecnología e inteligencia artificial que hay y tienen que invertir desde ya antes de que la inteligencia artificial llegue a distintas áreas del mercado. Y antes de que la inteligencia artificial elimine algunos puestos de trabajo, los patronos tienen que volver a lo básico. Tienen que volver, miren, puede sonar contradictorio, pero tienen que volver a enfocarse en el ser humano y desarrollar en el contexto del trabajo las destrezas que llaman los soft skills. Tienen que preocuparse porque sus empleados sepan leer, sepan escribir, sepan analizar, sepan proponer controversias, sepan, entre otras cosas también, cómo contactar y conectar con la gente. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial carece de empatía, de alma, de valores éticos, de distinción entre bien y mal. Y por lo tanto, esa inteligencia artificial que para mí va a venir a complementar al ser humano, no lo va a desplazar. Recuerda a Umberley que tuvimos una revolución industrial y se eliminaron muchos trabajos, pero no desapareció el trabajo. Y lo mismo con la revolución que estamos viendo ahora, tecnología y inteligencia artificial. No se va a eliminar el trabajo, va a seguir el trabajo. Lo que pasa es que va a cambiar. Y muchas de esas profesiones no las conocemos ahora mismo, pero si invertimos en lo básico, de seguro el ser humano va a estar mejor preparado para enfrentar este nuevo movimiento o cambio. Sí, y yo creo que es importante también para lo que tiene que ver desde el lado de los empleados, que tienen que también conocer cómo opera esa inteligencia artificial, porque mucha de ella está siendo utilizada para el reclutamiento. Así que yo tengo que saber qué tipo de vocabulario, qué tipo de expresión debe tal vez contener mi resumé para no ser descartado por esta inteligencia artificial a la hora de que está haciendo una selección o una evaluación de todos esos resumés que le llegan al sistema. Así que el empleado también, verdad, y las personas deben tratar de estar al día o por lo menos un poco educarse sobre eso y buscar información. Eso es interesante lo que ella dice, porque este mismo año en Nueva York se pasó la primera ley a nivel de Estados Unidos que está monitoreando los sistemas de reclutamiento que las empresas utilizan y está velando por qué no se impacte desigualmente ciertos grupos protegidos, las mujeres, las personas de tejos oscuras o tejos blancos, lo que sea. Así que, como dice Jarlín, esa legislación de Nueva York le requiere a las empresas, y en Puerto Rico las empresas deben aplicarlas para no caer en el problema de discriminar, deben aplicarlas, requiere que conozcan quién preparó la inteligencia o el software, que le den monitoreo, cómo se está impactando, quién le nutrió la data, que certifiquen que está libre de prejuicios, que eso es difícil en esta vida buscarlo, pero es importante entonces que estemos pendientes a eso. Y vimos que en el quinto circuito están requiriendo que los abogados y las abogadas certifiquen que no usaron inteligencia artificial en sus escritos, ¿qué otras reglamentaciones similares se pueden dar en el 2024? Estábamos también discutiendo eso porque la realidad es que hay que atemperarse a los cambios tecnológicos y a las herramientas o alternativas que ya nosotros los abogados o cualquier otra profesión puede tener disponible. Ciertamente, ¿verdad? No se busca que los abogados a la hora de ser un escrito, pues utilicen todo su escrito con la inteligencia artificial, ¿verdad? Y hagan un copy-paste, como le llaman, ¿no? Claro. Tienes que tener como quiera esa destreza de redacción, de sintaxis, de análisis, de edición, evitar, ¿verdad?, cometer este plagio. Pero ciertamente, claro, la prohibición de no utilizar la inteligencia artificial, pues, es algo que yo creo que va al extremo sobre ese particular. Sí, eso, ese tipo de idea o de normativa es un paso en atraso porque la inteligencia artificial está aquí y va a pasar como quiera y lo que tenemos que enfocarnos es en ver cómo nosotros podemos coexistir con ella, cómo podemos complementarnos con esa inteligencia artificial y ciertamente prohibirla para mí no va a resultar, ven acá, ¿qué te hubiesen dicho a ti hace muchas décadas atrás si hubiesen prohibido, por ejemplo, la energía, la cuestión nuclear, la energía nuclear? La gente rápida que salió a esto de la nuclear cogieron miedo, al igual que con la inteligencia artificial, pero la energía nuclear existe hoy y es una fuente de lujo a muchas poblaciones. En un momento dado en su desarrollo se vio su potencial de destrucción masiva, pero los países y las personas se pusieron de acuerdo para prohibirla. Y lo mismo va a pasar con la IA. Una vez se estabilice la misma y ya todos seamos conscientes de los efectos negativos que podría tener en algunos contextos, pues que los países se reúnan, que las distintas compañías se reúnan, las distintas industrias sobre este tema para entonces establecer unos lugares comunes, unas reglas básicas para utilizarla para el bien de la humanidad. En esa misma línea, ¿cómo los patronos pueden garantizar que en el 2024 se superen los desafíos relacionados a la protección de privacidad y al discrimen en el empleo tras la implementación de plataformas de inteligencia artificial? Yo creo que las empresas tienen que ser conscientes de los riesgos que conlleva utilizar la inteligencia. Por ejemplo, en el mundo de ChargeGPT, en mi bufete, por ejemplo, hay muchas personas que están utilizando el ChargeGPT como complemento a las investigaciones jurídicas que tienen que hacer o los memorandos que tienen que redactar. Y siempre yo les digo, mira, aquí hay una política que establece que ustedes tienen que double check eso que están utilizando. Sí, podemos ser más eficientes, pero tenemos que asegurarnos que lo que se surja no está mal discutido. Como dijo Jarlín ahorita, que no haya plagio, que no se divulgue información confidencial de los clientes sin autorización del cliente, porque todo esto pasa a una base de datos y eso se comparte después subseguientemente con otras personas que no están invueltas en la relación de abogado-cliente. Así que es importante tener una política clara, concisa, categórica, que le diga de manera transparente a los empleados cuándo la pueden utilizar, en qué contexto, qué información pueden dar y qué hacer con ella. Bueno, y sin duda, la reforma laboral fue el hot topic de este año 2023. En términos generales, se aprobó una reforma con la que la Junta de Supervisión no estuvo de acuerdo y que se revirtió judicialmente. ¿Qué elecciones podemos sacar del proceso? ¿Para la gente o para los legisladores? Para todos. Comencemos por los legisladores. Mira, yo creo que el año pasado, después del intento que hubo para enmendar la reforma laboral y las determinaciones que llegaron hasta el circuito, hasta el tribunal apelativo, pues debe haber un repensamiento de cómo yo debo atender la reforma laboral y enmiendas que sí ameritan y que definitivamente deben contemplarse y deben analizarse y deben legislarse sobre ella, pero de qué manera lo puedo llevar a cabo sin caer en lo que es la propaganda política y no utilizar la reforma laboral, ¿verdad?, como una herramienta, ¿verdad?, de voto. Porque hay una necesidad de enmendar la reforma laboral actual. Eso yo creo que es indiscutible. Hay muchas lagunas, hay muchas confusiones y merecen atenderse, pero debe ser de una manera concienzuda, debe ser de una manera analítica y de una manera seria. Y yo creo que debe atenderse. El pueblo perdió durante el 2023, perdió dinero, perdió recursos, perdió esfuerzo y lo peor, perdió la esperanza. Yo creo que, al igual que Jarlín, Puerto Rico está listo para sentarse a proponer un código laboral, algo que sea coherente, que armonice todas las normas que existan laborales de alguna manera u otra y que, al mismo tiempo, proteja la relación patrón-empleado, ya sea concediéndole derecho a los trabajadores y también, pues, protegiendo a los patronos, que, como todos sabemos, en Puerto Rico hoy día no es lo más fácil tampoco hacer negocio. Así que creo que debemos sentarnos y tener una conversación como país y buscarse balanza en Berlín. Y que esa conversación como país incluya a todos los sectores. Tanto el sector del lado verdad patronal como el sector de los empleados, de las uniones, ¿verdad? En todos los que pueden aportar al tema y que, sin lugar a dudas, al final lo que van a buscar es tener, ¿verdad?, una legislación de apoyo para todo el mundo. Partiendo siempre la premisa, y añado, yo sí fui el creyente del experimentalismo democrático, de que los abogados, nosotros, no somos los únicos que tenemos la respuesta ni tenemos la verdad en las manos. Como dice Jarlín, involucremos a todos los sectores, abogados, no abogados, enfermeros, líderes de unión, sacerdotes incluso, lo que sea, pero todos los sectores para que aporten algo. Visita cursos.microyuris.com para informarte sobre los temas legales que impactan tu profesión. Bueno, otra reforma laboral se quedó pendiente en la última sesión, así que les pregunto, ¿ustedes creen que debemos retomarla en el 2024? Está a tiempo, ciertamente, porque no ha pasado, ¿verdad?, o sea, no ha sido aprobada, si no me equivoco, en uno de los comités. Pues mira, si ya hay unas enmiendas propuestas, pues vamos a leerlas con detenimiento, vamos a buscar soluciones sobre ellas, vamos a recordar que hay una junta, ¿verdad?, que va a estar ahí evaluándola y vamos a tratar de subsanar todos esos errores que se cometieron con las enmiendas a la reforma anterior para evitar caer en lo mismo. Pero sí, de que hay que retomarlas, hay que retomarlas definitivamente. A mí no me malinterprete. Yo quiero que ocurra una reforma laboral y que el ordenamiento jurídico de la obra de puertorriqueño se le dé certeza y coherencia, pero yo no entraría en el 2024 en este caso. ¿Por el tema de elecciones? No solo por el tema de elecciones, que es uno de los temas, que por las razones, en verdad, una de las razones por las que no pongo. Que puede influir. Pero también porque ahora mismo es una pérdida de tiempo, recursos y esfuerzos. Puerto Rico ahora mismo no está estable económicamente, no ha podido certificar tres presupuestos balanceados a final de cada año. La Junta sigue en control de este país, va a requerir que se dé certificaciones de que cualquier ley no impacte el fisco. Y ya la Junta ha adelantado que aprobar una ley laboral como la que se quiere va a ser bien difícil de aprobar. Así que yo, Puerto Rico, me concentraría primero en estabilizar la economía, en identificar cuáles van a ser los efectos, los ingresos recurrentes del futuro para entonces poder salir de la supervisión de esa Junta y nosotros poder entonces tener la libertad para poder adoptar normas y reglas que beneficien al mercado laboral. De acuerdo en que hay que salir de la supervisión de la Junta, pero creo que hay espacio para este año o para el año que se aproxima, ver a sí hacer una revisión de la reforma, porque no todas las enmiendas que necesita la reforma necesariamente tienen un impacto económico. Así que yo creo que se puede atender un primer paso para subsanar muchas de las lagunas existentes de tan sencillo como la ley 80. El carácter de a quién le corresponde el peso de la prueba. Esos son asuntos que no tienen impacto económico y que deben ser atendidos. Así que sí se debe como quiera retomar la reforma laboral. Como le dije, tomando en consideración la situación de la Junta, pero ciertamente hay espacios para hacer unas enmiendas iniciales que no van a tener ese impacto. ¿Cuáles deben ser las prioridades legislativas en el ámbito laboral para este 2024? ¿Quién va primero? No, sí, no, definitivamente lo hemos hablado ya en el programa. Hay que meterle mano, los legisladores tienen que meterle mano al tema de la inteligencia artificial y atenderlo en los distintos contextos del empleo, en el reclutamiento de personas, en la toma de decisiones empresariales y también en el uso de esta tecnología en el contexto del día a día con información que es confidencial y atender también los hechos que tienen que ver con la privacidad de la información, que en Puerto Rico no necesariamente hay una legislación que sea general y que aplique en distintos contextos. Así que una de esas prioridades tiene que ser que el legislador puertorriqueño tiene que empezar a educarse en las nuevas tecnologías y legislar sobre ellas, pero con conciencia con ese y sin ese, con ambas. Y bueno, también estábamos hablando del calor, o sea, tomar medidas con relación a la ola de calor que viene, porque ahora tenemos el fresquito y el sereno navideño, pero... El fresquito y como quiera, yo creo que estas navidades como quiera han sido medias calurosas. O sea, en comparación con otros años, estamos ya casi la segunda semana de diciembre y han habido unos días que parecen de verano. Así que yo creo que también, y lo discutimos en uno de los podcasts, ciertamente, ¿verdad?, legislación y más que todo protección para los empleados cuando estamos en los meses picos de verano, ¿verdad?, que se requiera de los patronos ser un poco más flexibles con respecto a las condiciones de empleo en términos tal vez de horarios, recesos, requerimientos de tener unos centros para hidratación, etcétera. Bueno, y vimos también nuevas legislaciones y reglamentaciones relacionadas a la gestación. ¿Cuáles son las más importantes para ustedes? Pues mira, yo creo que como profesional, como madre, ¿verdad?, y como mujer, se dio una reglamentación, ¿verdad?, a nivel del EOC, que yo creo que es un adelanto más que todo para las mujeres profesionales, ¿verdad?, que entran en sus periodos de gestación y embarazo. Y es que ahora, pues, por la mera condición de estar embarazada, ¿verdad?, pues uno puede requerir de acomodo y el patrono, pues, está obligado a concedérselo en ese sentido, ¿verdad?, claro, siempre y cuando no haya un impacto adverso en las operaciones, pero puede o tiene que considerar darle esos acomodos que es simple el hecho de la mujer por estar embarazada. Así que yo creo que eso es muy importante para nosotros. Importante. ¿Algún otro? Bueno, repasando el 2023, hay dos reglamentos que me llamaron la atención. Uno de ellos está hablando ahorita con Yardín, que era el reglamento que tenía que ver con el Federal Trade Commission y la instrucción que Biden le dio de que se eliminaran las cláusulas de no competencia en todos los contratos de empleo existentes y en los futuros. Eso va a ser algo que hay que observar con detenimiento. Aquí en Puerto Rico nosotros tenemos la Constitución que le da una libertad de movimiento al trabajador y se le garantiza escoger su empleo. Así que va a ser interesante ver cómo eso congenia con nuestro ordenamiento jurídico, pero por lo pronto los tribunales están mirando con sospecha este tipo de cláusulas y parece ser que la tendencia de los tribunales locales y federales es a invalidar ese tipo de cláusulas de no competencia. Son muy difíciles de cumplir o justificar en el contexto del empleo. El otro reglamento que me llamó la atención durante el año, es el reglamento que causó mucho debate, que es el de la enmienda del salario a los empleados exentos, que se está proponiendo que el mínimo semanal que se le paga a los empleados exentos se aumente a un ingreso que está por encima de los mil dólares semanales. Como tú sabes, Amber Lee y ya en Puerto Rico, el salario mínimo actualmente es 455 a la semana. El aumento de ese salario no ha ocurrido desde que en Puerto Rico entró en vigor la ley promesa porque se ha reconocido a nivel congresional que Puerto Rico no está listo económicamente para solventar un aumento de esa naturaleza. Y la pregunta que se está haciendo actualmente es si va a haber algún tipo de aumento a raíz de esto que se propone. Ya el secretario del trabajo de Puerto Rico se opuso a ese aumento federal que sea tanto como el que se propone a nivel federal, pero sí dijo, mira, en Puerto Rico yo creo que ya tenemos el ambiente, estamos listos para que se aumente en 110 dólares más o menos ese salario mínimo federal, o sea, para subirla a 565. Así que hay que observar eso con detenimiento, ver si eso se va a aprobar a nivel del Congreso, que el secretario del trabajo se comunicó y presentó un escrito al Congreso y ver qué es lo que sucede. Pero los patronos, ahora mismo, mi sugerencia es que se sientan a analizar quiénes son los empleados de su plantilla, a quiénes tiene clasificados como empleados exentos, que evalúe si en efecto están bien clasificados y destarlos. Entonces, que empiece a hacer la transición para considerar como parte de su presupuesto esos posibles aumentos que van a entrar en vigor. Y ciertamente esos aumentos son más que necesarios para el personal exento. que 455 dólares semanales, ¿verdad? En estos momentos donde la inflación en Puerto Rico ha sido bastante, pues ciertamente no es suficiente y que el personal exento está excluido de legislaciones como la ley de vacaciones, ley de enfermedad. O sea, lo que ellos tienen es por razón hora extra, lo que ellos tienen es por el contrato. Así que yo creo que es más que necesario un aumento para este personal. Y ojo, que en el verano del 2024 se va a estar discutiendo si se aumenta de nuevo el salario mínimo de los no exentos, que ahora se está hablando que a lo mejor puede aumentar a 10.50. Que eso pase, va a ser bien difícil porque cuando tú multiplicas, Jarlín, 10.50 por 40 horas a la semana, te da casi el mismo salario que tienen actualmente los exentos. Así que las personas pueden aquí perder el incentivo para ser exento y quieren ser no exento a lo mejor. Eso es algo interesante que se va a estar discutiendo durante el transcurso de todo el 2024. Hablemos de debates laborales en el 2024. Se habla, por ejemplo, de la reducción de jornada. También se habla de más trabajadores cuidadores y otros debates también. Así que, ¿cuáles son esos debates más importantes del 2024? ¿Y de qué forma podemos abordarlos de manera inteligente? Mire, yo creo que, y la premisa trae uno de esos debates principales, que es la reducción de jornada. Ciertamente, ¿verdad? Aquí hubo un proyecto de ley que trataba sobre ello. Hay municipios que ya están integrando la reducción de jornada y que han expresado que efectivamente han sido un éxito en sus municipios. Así que yo creo que se debe retomar esa discusión, tanto en el sector público como privado, porque la realidad es que hay estudios que establecen que el tiempo de productividad y efectividad de un empleado no son las 40 horas. Así que si yo como patrono, ¿verdad?, quiero tener un empleado que me sea productivo, porque eso va a redundar en mejores, ¿verdad?, para mis operaciones, pues debo considerar la reducción de jornada que no debe ir atada a una reducción de salario por consideración a que me estoy reduciendo la cantidad de horas, ¿verdad? La idea es que se busque ese balance. Sí, y sorprendentemente coincido con Jarlín en este tema porque no por mucho trabajar se es más productivo. Yo creo que tú puedes decir igual de productivo con menos días a la semana trabajando y por ende tienes derecho a ganar el mismo salario que ya te pagan como quieras. Se necesita un cambio de mentalidad en Puerto Rico. Creo que nuestro mercado debe ir hacia esa reforma laboral que también, perdón, hacia esa reducción de la jornada laboral que también es un hecho que va atado a la salud mental del trabajador puertorriqueño. Nuestra salud mental que es necesaria en estos tiempos sobre todo donde hay muchas madres puertorriqueñas que son jefas de hogares que no tienen el apoyo a lo mejor de sus esposos, esposas o las personas que sean sus parejas y también muchos envejecientes que están criando a sus nietos que también por razones de su edad no se les permite trabajar y tampoco pueden darse el lujo de suplirle a sus nietos lo que ellos necesitan. Así que es importante estabilizar también nuestra salud mental como puertorriqueño y creo que la reducción de la jornada laboral es un primer paso en esa dirección. Otro tema candente del 2024 y que lo hemos vivido en el 2023 es la pugna que hay entre la comunidad LGBT y los grupos religiosos. Ambos tienen unas posturas bien claras. Ambos han demostrado en distintos contextos que no quieren ceder en determinados puntos y en determinadas cosas. Hay jurisprudencia a nivel de tribunales federales, desde los circuitos, donde se está debatiendo ahora mismo si un religioso está obligado a llamar a alguien de la comunidad LGBT por sus pronombres o a la inversa, si un miembro de la comunidad puede obligar a un religioso a que lo llame por sus pronombres. Es un debate muy interesante que se está dando desde el punto de vista constitucional y también de las leyes federales que prohíben el discrimen y hay que observarlo de cerca en el 2024 porque es posible que una de estas controversias llegue a la atención del Tribunal Supremo Federal y el Tribunal Supremo Federal tenga que resolver sobre este tema que está causando mucha roncha en el lugar de trabajo, situación que es muy lamentable y que yo espero que se pueda corregir. Ciertamente esas situaciones que estamos hablando también de relaciones humanas se va a extrapolar al ambiente laboral, así que hay que estar atento de entonces cómo se va a estar manejando más que todo por esa relación entre supervisor, empleado y cómo va a haber esa comunicación entre estos dos tipos de ideales en ese sentido. Ahora, el consejo legal de la semana. Yarlene, ¿qué consejo tienes para los empleados de cara al 2024? Sí, yo creo que Jaime se me adelantó en las expresiones que acababa de hacer y es que, sin lugar a dudas, salud emocional. Los empleados, ¿verdad? Esto lo digo cada vez que me llega un empleado o cliente a la oficina yo siempre, más que todo, la posibilidad de transacción, la posibilidad de si tiene un buen caso o no, yo lo que le digo es cómo está tu salud emocional. Cómo tú vas a poder manejar este conflicto. ¿Lo puedes manejar? ¿No lo puedes manejar? Porque a veces, ¿verdad? Los casos sacan a relucir, ¿verdad? Unas situaciones que tal vez se encontraban que ya estaban en recuperación y los traemos otra vez. Así que yo creo que a los empleados, más que todo, fortaleza en ese sentido y más importante, siempre está uno. Antes que el patrono, antes que incluso un trabajo, antes que si en el momento en que tú no te sientas ya cómodo, yo creo que es momento de buscar ayuda o simplemente más adelante vive gente. Así es. Jaime, ¿y para los patronos? Bueno, a todos aquellos patronos puertorriqueños que nos escuchan, mi consejo es uno bien puertorriqueño, hay que dar del ala para comer de la pechuga. Todo patrono debe invertir en sus empleados, en el contexto que hemos hablado ya de la inteligencia artificial. Siéntense a invertir en adiestramientos y educar a su empleomanía sobre lo que es la inteligencia artificial y nutranlos de las herramientas básicas para lidiar con ella. No todo el mundo tiene que ser ingeniero ni programador para entender de esto. Siempre hay unos skills básicos que yo puedo enseñar para que su fuerza laboral, primero, no la pierda. Segundo, no tenga que invertir en reclutar. Y tercero, no sean obsoletos y mejoremos la sociedad puertorriqueña. Y de igual forma, esto de la inversión, de dar del ala para comer de la pechuga, es saquen dinero también para preocuparse por la salud mental de los empleados. Inviertan en su bienestar, ya sea a través de programas de wellness, ya sea a través de actividades que hagan de los empleados unos más felices, porque los empleados felices son empleados productivos. Y para unos bonitos de Navidad que vienen ahora. Aumenten los de Navidad. Pues muchas gracias, Jaime y Yarlín. Y a quienes nos sintonizan, así que tengan una feliz despedida de año. Y a ustedes también. Hasta la próxima.